Tenemos al otro lado del teléfono a don Fran. Simón, buenas noches, don Fran. Muy buenas noches, Jesús Ángel. Bueno, el teléfono de Sky, de Sky. Bueno, un abrazo a los dos, José. Ajá, de tu parte. Don Fran, una pregunta clara. Estos confinamientos que está haciendo el señor Sánchez, ¿de qué forma está perjudicando a la economía? Este estado de alarma perpetuo que pretende hasta mayo, ¿de qué forma influye la inversión en la economía en general? ¿Esto beneficia a los empresarios y a los trabajadores o todo lo contrario? Bueno, es evidente que ni a los trabajadores ni a los empresarios les beneficia. Para la economía hay un principio que es cuando hay incertidumbre a la hora de política, eso se refleja en malos datos económicos, ¿verdad? O sea, si tú no sabes si vas a poder abrir mañana tu negocio o no lo vas a poder abrir o lo vas a tener que abrir de aquella manera, de unas horas a otras horas, bueno, pues eso evidentemente es malo para cualquier economía. Y nosotros recordemos que somos los campeones del mundo en llevar los peores datos económicos. O sea, esto es tremendo. Entonces, evidentemente, aquí a lo mejor hay que discernir entre lo sanitariamente eficiente y lo económicamente eficiente. Pero claro, yo discerniría eso si las medidas que se toman hubieran sido las sanitariamente correctas. Pero resulta que también en eso somos los peores del mundo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, las medidas estas de cerrar una comunidad autónoma, pues no tienen mucho sentido. Mientras que sabemos que hay sitios donde las personas, el aeropuerto de Madrid-Barajas ha recibido, que son muy pocos, aunque parezcan muchos, 2.200.000 turistas en este año, que son muy pocos, ¿eh? Comparado este verano con el anterior, fueron 28 millones, para que os hagáis una idea, pero esas 2.200.000 personas nadie les hizo un PCR. Pues imaginaros, aquí hay un descontrol tremendo. Y las malas medidas políticas, las malas decisiones políticas, hacen que la economía vaya mal, siempre. Le quiero que escuche el siguiente vídeo, donde los telespectadores, esto es un vídeo del programa de Susana Griso, donde se hace un informe, cómo en Europa se están bajando los impuestos, mientras que aquí en España, pues se está haciendo todo lo contrario. Y esto, pues lógicamente, cómo va a afectar a la economía. Vamos a verlo y a continuación lo hablamos. Vamos a verlo en color rojo y me alegra que Tony Bolaña haya entrado en razón. España en rojo con esa subida de impuestos. ¿Qué ocurre con los países de nuestro entorno que los hemos querido poner en verde? Porque básicamente vean ustedes las medidas impositivas que están tomando. Empezamos, por ejemplo, con Portugal, que va a reducir en 6.000 millones los impuestos a empresas, eximiendo, por ejemplo, el impuesto de sociedades a los sectores que se les han visto más afectados. Vamos viendo más países, Francia, nuestro país vecino, el aplazamiento de un montón, de un monto total de 20.000 millones a las empresas que producen cosas. Les va a eximir de impuestos. Italia, la exención, por ejemplo, de los impuestos locales, y bajan los tipos del IVA. Aquí se va a subir determinados tipos. En Italia se están bajando, por lo menos, durante este y el próximo año. En Alemania se baja el IVA y hay desgrabaciones por hijo a las pymes, a las familias y un par de países más, hasta Grecia. El IVA se va a eliminar hasta marzo del 2001. Casi, casi es una cosa inédita. En los Países Bajos hay reducciones por IRPF y concluimos con el Reino Unido, que va a bajar el IVA, por ejemplo, del 20 al 5% en todo. Pues yo creo que es muy evidente. En toda Europa se están bajando los impuestos para ayudar a la sociedad, a las empresas, a los trabajadores. Sin embargo, aquí en España van a hacer todo lo contrario con subida de impuestos y además con unos presupuestos casi de broma, donde se va a aumentar el gasto de forma desproporcionada, porque dicen que van a recaudar más que si no hubiera habido pandemia. Bueno, Jesús Ángel, vamos a ver. Lo primero, estamos haciendo lo opuesto a lo que está haciendo Europa. Es decir, en Europa, como bien hemos visto en este vídeo, se están bajando impuestos en líneas generales. En España se van a subir los impuestos. Es verdad que no se van a subir en un principio, solo se van a subir a las rentas más altas, que la recaudación es mínima. Quiero decir, todos los impuestos que dicen que van a subir a las rentas más altas, ya me da igual que sean sueldos de 200.000, 300.000, que sea por tener fondos de inversión, lo que sea, toda esa recaudación es mucho menor que solo con lo que le van a subir a las bebidas azucaradas. O la cantidad. Con lo cual, estos impuestos o esto que nos viene encima, es algo que va directamente en contra de las clases medias y de las clases bajas. Porque es pan para todos. Y el pan para todos, cuando tienes dinero, puedes comer mucho pan, pero cuando no lo tienes, ojo, el diésel, pues lo mismo pasará. Mientras que en Europa, ¿qué están haciendo? Están bajando los impuestos. Hemos visto como el IVA desde luego se estaba reduciendo. Pero ya no solo es el IVA, es que hay excepciones para los autónomos. Es que se están dando cheques, por ejemplo, a los taxistas, o a las personas para que se lo gasten en taxis en sus ciudades, y salgan en taxis a un pub que aunque cierren en Londres a las 6 de la tarde, pero que bueno que se los gasten ahí. Se está bajando el IVI a los comercios, y en concreto en Italia se les quita cheques a las personas para que consuman dentro de sus propias ciudades. O sea, una serie de medidas que tienen lógica y tienen sentido, porque si te encierran en tu ciudad, no vas a arruinar la ciudad, por lo menos que los políticos intenten ayudarte con esto. Pero ya no solo es eso. Esto es tan escandaloso y tan grave, que tenemos a este gobierno comunista, que creo, voy a decir una palabra muy grave, pero es cómplice de una dejación sanitaria tan grande que tenemos un montón de compatriotas, miles de compatriotas muertos. El IVA, y creo que esto se debate todos los días en cualquier tertulia, el IVA de las mascarillas, fuera de España, está al mínimo o con excepción en algunos casos. En España está al 21%. Pero ¿qué clase de políticos tenemos que no les importa ni siquiera la salud de sus ciudadanos? Porque si te importas la salud de tus ciudadanos versus la economía, tú, todo lo que corresponde a la salud, le bajarías los impuestos. Pues aquí no se está haciendo. Mientras que en Europa se baja todos los productos sanitarios si le está reduciendo el IVA cero o se está haciendo IVA súper reducidos. Y se está dando ayudas directas, no préstamos, no créditos, ayudas directas a los ciudadanos. Creo que la diferencia es abismal. Pues la diferencia es evidente como unos políticos ayudan a los ciudadanos mientras que otros lo saquean. Don Fran Simón, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.